Dicen amén Ahora su hila por favor vamos a estar compartiendo una porción bíblica Y yo quiero que abren el capítulo 25 de Génesis Génesis de capítulo 25 Vamos a estar leyendo Verso 21, capítulo 25, verso 21 Vamos a estar leyendo Lo tenemos A medida que usted lo ve encontrando por favor se pone en pies Vamos a estar leyendo la palabra desde el capítulo 25 De Génesis en el verso 21 hasta el verso 26 Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Isaac oró al Señor en favor de su esposa Porque era estéril, diga conmigo estéril Y el Señor oyó su oración Y ella quedó embarazada Pero como los niños luchaban dentro de su seno Ella se preguntó Si esto va a seguir así ¿Para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor Y él le contestó Dos naciones hay en tu seno Dos pueblos se dividen desde tu entrañas Uno será más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Cuando le llegó el momento de dar a luz Resultó que en su seno Habían mellizos Diga conmigo mellizos Verso 25 El primero en nacer era pelirrojo o velludo Posiblemente en su versión En la Biblia que usted está leyendo En esa versión diga velludo Y tenía todo el cuerpo cubierto de vello A este lo llamaron Esaú Verso 26 Luego nació su hermano Agarrado con una mano de talón de Esaú A este le llamaron Jacob Cuando nacieron los mellizos Y Saad tenía 60 años Dele ese aplauso fuerte al Señor Yo quiero hablar en esta noche Con un tema muy sencillo Yo quiero hablar con el tema Revolucionarios y revolucionarias No, 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 no Voy a cambiar el tema Porque como que no pega con la gente Que tengo esta noche aquí Yo vine a hablar con gente que Tienen una característica especial Yo vine a hablar con revolucionarios Yo vine a hablar con revolucionarias Yo vine a hablar con gente agresiva Yo vine a hablar con gente Vamos, hay aquí gente de esa Hay gente de esa aquí Hay gente de esa aquí Siéntese Para que no podamos ir temprano Yo quiero hablar de Jacob Un muchacho que Su nombre indica que es Es un insulpador Un engañador Un muchacho que en un momento determinado Pues nosotros mismos no quisiéramos Que nos llamen como su hermano Esaúd Le llamó Ladrón Insulpador Tomate lo que no es tuyo No Pero quiero hablar Del comienzo de este muchacho Número uno La Biblia dice que la madre de Jacob y Esaúd Tenía una cualidad muy especial Y era que era estéril Diga conmigo estéril Esto quiere decir Que no era cualquier matriz Era una matriz Que iba a provocar un milagro No, 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 no Yo vine a decirle a alguien aquí Que las dificultades de tu vida No son cosas negativas Porque a través de ellas Es el terreno fértil para un milagro No, no Esaúd Jacob Eran especiales Porque la madre que lo encubó Por nueve meses Era una matriz de milagro No, no Ella estaba siguiendo el patrón Sara era estéril Pero Abraham trajo un milagro Rebeca era estéril Pero Isaac trajo un milagro Hay gente que tiene que entender Que ellos no tienen Y entienda esto Una cualidad cualquiera Usted tiene la cualidad De aquel que resucitó Al tercer día La tumba no lo pudo retener Usted tiene una cualidad En mi país decimos que Hijo de gato Caza ratón Ahora note esto Número dos Dice que la matriz era estéril Pero dice que Él oró ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los milagros Son concebidos A través de la oración Te voy a decir algo Que te va a parecer extraño Pero el pez más que tú necesitas Para crear milagros Se llama la oración No, 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 no Lo que tú necesitas Es orar Lo que necesitas Es orar Porque cuando un hombre Ora Y una mujer ora Algo va a pasar Oh my God Algo va a tener que pasar En las atmósferas La oración produce cambio La oración trae cambio La oración trae cambio Yo escucho mucha gente Pastor ore por mí Oro por quien hay que orar El problema es Que yo puedo orar Pero esa oración De intercesión Va a llegar a ti Pero hay cosas Que Dios las quiere producir A través del desierto O esa situación Que tú estás enfrentando Por eso Dios permite Y permítame usar Un término muy propio mío Y muy dominicano La situación Que tú estás enfrentando Es el pitocín Que tú necesitas Para provocar Dios El milagro No, no Te voy a decir Que no lo entendiste Pero te lo voy a explicar En mi país Los doctores Cuando hay una mujer Que está a punto De embarazar O de salir O de dar a luz Y esta mujer Tiene los centímetros bajos Pero ya tiene el tiempo De dar a luz Y en el día Ellos le meten pitocín Le inyectan pitocín Para que los centímetros suban Yo te voy a decir Que hay mucha gente Que está pasando Por dificultades Y no saben Que estas dificultades Es el pitocín Que necesita Para acelerar El milagro en tu vida Para acelerar Lo sobrenatural De Dios en tu casa Tocale a alguien Dile pitocín No, no Si me entendiste Díselo Dile pitocín ¿Sabes lo que dice la Biblia? Algo que tiene que tener pendiente Es un contenido de la oración Dice la Biblia Que Isaac Oró Que hizo Isaac Ahora recuerde esto Dios no le respondió Cuando Él quiso Y es uno de los principios Que más desespera A los pentecostales La paciencia Porque mira Dios Yo me metí en tres días Respóndeme rápido Suelto esto Porque yo soy la sierva Y tú sabes que yo soy El hijo de Dios Y mira Y Dios dice Pero espérate baby Tú no sabes Que voy a hacer algo Cuando una mujer Y un hombre Tienen contacto sexual Y allí se abre El útero de esa mujer Y el petma entra De seguir a esa mujer Aunque salga embarazada No da a luz Le toma por lo menos Nueve meses Hay cosas que Dios Le está haciendo contigo Pero antes de sacarla A la superficie Dios la va a formar De impotetita Dios tiene que darle vida Oh my God Dios tiene que darle vida Dile al que está a tu lado Mi milagro Está tomando forma 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 Yo lo voy a parir Pero está tomando forma Y ahí es donde Satanás Ha engañado a mucha gente Que se quieren parar Ante el tiempo ¿Sabe qué? Y la desesperación Trae aborto Porque hay un sistema Psicoemocional En la mujer embarazada Y este sistema Cuando es alterado Fácilmente la mujer Aborta el baby Aunque ella no quiera abortarlo Dile al que está a tu lado No te desespere Vamos Sigue esperando Tienes que seguir esperando Hay respuesta en los cielos El salmista la vi Dijo Pacientemente Espere a que obada Pacientemente La paciencia Es una de las cualidades De los hombres Y las mujeres Que van a revolucionar Este tiempo Y este momento La cualidad Más especial Se llama La paciencia Por eso la Biblia enseña Que cuando Él vino a dar Escucha esto Cuando Él vino A recibir respuesta Aunque Dios Aceptó Su oración Tócale Dile No es a tu tiempo Ni a mi tiempo Es al tiempo De Dios Dile Pero te voy a decir algo La paciencia De Dios Turba al creyente Pero la paciencia Del creyente Hace que Dios Se mueva Oh my God Él lo va a hacer Cuando Él quiera Pero yo le voy a mover En el altar Él lo va a hacer Cuando Él quiera Pero yo voy a revolucionar En el altar No voy a dejar de llorar No voy a dejar de clamar Yo voy a creer Que viene de camino Yo voy a creer Que lo voy a apujar Yo voy a creer Que la gloria la veré Yo voy a ver Que la gloria Se manifestará Yo voy a ver Que el poder de Dios Se manifestará ¿Sabes qué dice Jehová Aceptó la oración? Número tres Dice que ella salió embarazada Concibió Cuando ella sale embarazada Dice la Biblia Que de repente Ella nota algo muy especial Muy dentro de ella Cuando nota eso tan especial Que está dentro de ella Dice que dentro de ella Había un ring Tanto así Que sentía Que se peleaban Esto como que no tiene lógica Porque las mujeres Que están aquí Que han salido embarazadas Saben Que aunque hayan tenido un bebé El bebé se mueve Pero ella entendió Que los movimientos Que estaba experimentando No eran movimientos normales Eran movimientos sobrenaturales Por eso que la prueba del presente Que tú estás pasando No es una prueba cualquiera Es una prueba especial Es una prueba que tú estás pasando Está provocando que algo se mueva Esa prueba que está pasando Está provocando que algo Que algo se mueva Hace muchos años El Señor me enseñó Un misterio Y el Señor me enseñó A moverme en su tiempo Yo recuerdo Que yo estaba En un lugar en mi país Y recuerdo Que yo venía Para la casa Allá hay Lo que se llama Motoconcho Es uno motore Tú le pagas Y ellos te llevan De repente Vengo yo Y voy para casa Y le digo A un motoconcho Motoconcho Y él me mira Y me dice ¿Para dónde vas? Yo le digo Me dice No voy Llamo a otro Motoconcho Y me dice lo mismo Llamo a otro Llamé como a cuatro A cinco Como que tenía cara Como que parece Que no le iba a pagar Pero le iba a pagar Hice así Y en plena acera Me senté Y le dije Dime He llamado como a cinco Y ninguno se para ¿Y qué? ¿Qué tú tienes con esto? Y esperé Me cruzaron Y me cruzaron No llamé a nadie Pero de repente Estoy así Y cuando estoy así Miré Cuando miré Me incorporo Cuando me incorporo Fue que vi a un primo mío Cuando yo agarro Y digo Primo El primo mío Que estaba a distancia Me alcanza a ver Y me dice Oh primo Y viene y me abraza Y cuando me abraza Me dice Primo Oígame Yo lo estaba buscando Mire Discúlpeme Pero Y agarró Y se metió en la mano En los bolsillos Y sacó un bollo Así de plata De dinero Y cuando sacó El bollo De dinero Me dije Yo lo estaba buscando Para darle esto Me dio un dinerazo ¿Sabe que yo en ese tiempo Necesitaba un dinero Para pagar algo? Oh my god Oh my god Oh my god Yo necesitaba Cuando él me dio la plata Yo llamo a un motoconcho Y le digo Motoconcho Y él dice Dime no, no Móntate Que yo te llevo Oh my god Yo te voy a decir Hay cosas Que no van a pasar En tu tiempo Pero van a pasar En el tiempo De Dios Hay cosas Que ya están diseñadas Para ti Dios te moverá En el tiempo De Dios ¿Sabe qué? Ella notó algo raro Hay movimientos Escúchalo Hay movimientos Que son extraños En tu vida Tienes que tener El discernimiento Para entender Cuando Dios Va a hacer algo Con eso Que te está pasando Se te ponchó la goma Reprendite al diablo No reprenda al diablo Primero pregunta Señor Dime ¿Qué pasó? Después te das cuenta Que a los dos minutos Antes de poncharse De la goma Alguien cruzó por ahí Hubo un accidente Dios te libró Hay cosas En nuestra vida Que pasan Que no son Cualicacosalidades Hay movimientos Que hay en nuestra vida Que no son movimientos Formales Por eso la Biblia Dice que Rebeca No fue a cualquier lugar Ella sabía Que había algo extraño Ella sabía Que había algo raro Yo quiero abrir La mente De alguien aquí hoy Tu esposo Es un hombre chévere Pero se está comportando Raro En vez de agarrar El palo del escobo En vez de cerrarle La puerta En vez de decir Hijo del diablo Primeramente Ve al altar a orar Para que Dios Te revele Lo que está pasando Con ese hombre Porque es que Rebeca Descubrió Rebeca dijo Ven acá Yo le he preguntado A la vecina A la otra vecina A la otra vecina Y yo estoy viendo Que hay un movimiento Raro Es más Ella me ha puesto La mano Y el movimiento Es raro ¿Cómo fue que Rebeca Pudo descubrir Que dentro de ella Había una batalla ¿Será que los muchachitos Hablaron desde el viento De la barriga? Yo no lo creo Pero ella descubrió Que había algo extraño Ella descubrió Que había algo raro Mira el comportamiento De tus hijos Que muchas veces No son raros O no son normales Son raros Son extraños Antes de tú decir Cualquier cosa Ve al altar de Dios Para que Dios Te revele Lo que está pasando Ve al altar de Dios Para que tenga La revelación Del cielo Ese hermano Te miró raro Pero ese hermano No es así ¿Por qué te miró raro? Antes de tú Criticarlo O cambiar de iglesia Ve al altar ¿Por qué será Que la gente Prefieren soltar Las cosas Antes de consultar A Jehová Para Rebeca Había sido fácil Ir donde una amiga Y decirle O a un doctor Sácame esto Que llevo por dentro Que tengo un repleto Pero ella dijo No voy a abortar Porque este es el producto De la oración De un hombre de Dios Yo no voy a abortar Porque este es el producto De la oración De un hombre de Dios No aborte El proyecto de Dios Contigo No aborte Los planes de Dios Con tu vida Quizá usted Como que no está Recibiendo Lo que quizá quería Pero hay muchas mujeres Que desde que el esposo Le dio tres bregas De una vez Le dicen Te voto Hoy día Si Hay hombres Que de que ven A la esposa Como que ya no le cuadra Si porque cuando Te casaste con ella Era como En mi país A la Coca-Cola Venían antes En una botellita Que eran como así Como diseñada Con un pincel Pero de repente Vino Y se metió Un mismo producto Pero llamado Cola real Pero ese lo venden Como en unos jumbo Si te la llevaste Pero tú la convertiste Mejor todavía Vébetelo Porque es tuyo Vébetelo Porque es tuyo No quiero abortar El propósito Pero no Que Dios te dijo Que tú ibas a ser feliz Con esa mujer Dios te dijo Que ibas a ser feliz Con esa familia ¿Sabe qué? Ella fue al andar A consultar con Dios Y ella misma dijo Señor Ven mira Le fue sincero Le habló a Dios ¿Qué ella hizo? ¿Le habló a quién? Le explicó la situación En una relación Sana Tú puedes confesar Y declararle a Dios Lo que te está pasando Voy a decirlo de nuevo Hay personas que piensan Que Dios es un cuco Hay personas que piensan Que Dios se siente mal Cuando tú le expresas Lo que te está pasando Cuando tú le expresas Tus debilidades Tus sentimientos A Dios le encanta Porque aquel padre Se pone guapo Cuando un hijo O una hija Lo llama Y le dice Papi siéntate Que quiero hablar contigo Que niña De 16, 17, 18, 20 o 22 años Que no se ha casado Pero llama a sus padres Y le dice Papi Hay un muchacho Que me está haciendo Que me está haciendo el corazón Pero vengo a decirte Rebeca Rebeca sabía donde ir De la vida En el futuro No se va a decirlo de nuevo Y no se va a decirlo de nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no se va a ocurrir En el futuro mayores que va a requir en la casa, pero dentro de ti tú tienes un loco, dentro de ti tú tienes uno raro, dentro de ti tú tienes uno extraño, y ese va a traer los cambios que se necesitan, ese va a traer la reforma, oh, ese va a traer la reforma que se necesita, Rebeca tranquila, porque el mayor va a servir al menor, tú lleven tu matriz a un revolucionario. Escúchalo, el pleito no es porque tú eres la gran cosa, el pleito es por lo que tú portas, lo voy a decir de nuevo. Un día yo le dije Señor, pero es que yo no soy la gran cosa, yo le dije Señor y por qué, y yo le estaba diciendo tantas cosas, y un día yo le dije Señor, me ha pasado con majo, Señor mira esto, y yo le dije Señor, enséñame el misterio, Señor mira, y yo le dije yo no sé leer, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo tengo polio, Señor como que tú me vas a usar, como que tú me vas a mandar a las naciones, como que tú lo vas a hacer conmigo, y el Señor me dijo no es por ti, es por lo que yo voy a depositar dentro de ti, el diablo no le tiene miedo a un cuerpo, pero le tiene miedo a lo que porta un hombre a buscarse a Dios. Por eso a Jesús lo molestaron, el diablo maestro, tu discípulo come con la mano sucia, y él le dijo ya no que le voy a decir, eso no es lo que contamina ni afecta, lo que afecta es lo que viene de adentro. Lo que afecta, hay gente que piensa que el diablo se levanta contra ellos, por lo que tienen, por la jipeta, por el carro, por la cuenta bancaria, el diablo te tiene miedo por lo que tú portas de parte de Dios. El infierno te tiene miedo, porque lo que tú llevas por dentro es la respuesta del cielo, oh vasaya, oh racaba satara vasaya, lo que tú portas por dentro es lo que el diablo, oh my God, alguien tiene que descubrirlo aquí, alguien tiene que descubrir que lo que porta, trastorna la tiniebla, que lo que porta, trastor... Por eso es que hay mucha gente que no te entiende, porque no viste bonito, pero cuando te para algo pasa, es que portas presencia del Espíritu de Dios. ¡Aplausos! ¿Sabe qué? Dentro de ti Rebeca hay uno que es extraño, note esto, la Biblia dice que nacieron los dos muchachos. Cuando nacen los dos muchachos, la Biblia dice que uno de ellos era lampiño, pero el otro dice que era pechudo. Y yo busqué en el diccionario el significado de Esaú, y sabe cuál es el significado según el diccionario bíblico de Esaú, dice como cordero, o mejor dicho piel de cordero. Pero hay gente que tiene la piel, pero no tiene el corazón. Hay gente que tiene la apariencia, pero no son los que aparentan. Oh my God, te voy a decir algo, lo que afecta no es la piel, lo que afecta es el corazón. Oh my God, por eso era que aunque Esaú tenía la piel de cordero, pero Jacob tenía el corazón de cordero. Una cosa es la piel, pero otra cosa es el corazón. Por eso la Biblia enseña que cuando nacieron los dos, note, escuche algo profético. La Biblia dice que la mano de Cacó estaba trabada al calcañar de Esaú. Y yo estuve preguntándole a Dios, ¿por qué allí no estuvieron separados totalmente? Es que Jacob estaba provocando una transferencia, hurra mancha. Aunque Esaú era el mayor, pero Jacob le estaba diciendo, Te voy a decir, voy a revolucionar tanto, que lo que tú tienes será mío. Te voy a revolucionar tanto, que tu premocaditura no será tuya, será. Por eso la Biblia dice, que una de las cualidades que tenía Esaú, era conformista. Era que era muy conformista. Yo preguntaría, ¿cuántos son conformes? ¿Sabes que cuando tú te conformas, estás diciendo algo? Te voy a decir esto. ¿Quién tiene sed? Yo necesito a alguien que tenga sed. ¿Hay una botellita de agua pequeña para no llenarlo tanto de agua? Esa es grande. ¿O te la bebes esa? Una chiquita. ¿Tiene sed? Cuando tú eres conformista va a pasar esto. Tómatela, sáciate. La que tú quieras, pero llénatela. Tiene sed, pero te conformaste. Mira el problema del conformista. La tapate, préstamela. Que cuando te conformaste, la botella se queda vacía. Eso significa que llegó a su tope. Llegó a su límite. Eso pasaba con Esaú. Que Esaú era conformista. Por eso, cuando tú eres un conformista, cuando viene la primera hambre, tú crees que es el fin del mundo, que te va a morir de esa hambre. Cuando viene el primer proceso, tú crees que va a morir de ese proceso. Cuando viene la primera enfermedad, tú crees que va a morir de esa enfermedad. Cuando viene el primer conflicto en el matrimonio, tú piensas que se va a acabar el matrimonio. Porque tú eres conformista. Para el conformista no hay algo nuevo. Para el conformista no hay una unción nueva. Para el conformista no hay una revelación nueva. Para el conformista. Por eso sabía Esaú, la cualidad de su hermano. Y era que Jacob era un revolucionario. Pero Jacob conocía que Esaú, oh my God. Era un conformista. Por eso cuando él estaba en el campo Esaú, que tenía hambre, que llegó donde Jacob. Jacob le dijo, te voy a decir algo Esaú. Mira, yo sé que tú tienes hambre. Ay manito, dame de comer. Y él le dijo, conformista, oye lo que te voy a decir. Véndeme tu prunitura, porque entonces sí te voy a dar de villizo. Y olía bueno. Y olía sabroso. Porque el sazón de los revolucionarios es un sazón contagioso. Es un sazón que gusta. Es un sazón que vuelve loco a cualquiera. Por eso hay montones de iglesias conformistas. Por eso hay montones de evangélicos conformistas. Y a lo primero que está ahí se conforman. Gracias. Pero Jacob llevaba algo por dentro. Algo que le decía, y te va a quedar siendo segundo de Esaú. Algo que le decía, tú puedes alcanzar algo más. Algo que le decía, anoche estuvo bueno, pero Dios todavía te puede dar algo mejor. Había algo dentro de Jacob que le decía, no te puede quedar dado. Los revolucionarios no se quedan dado. Los revolucionarios saben que en la fuente de nuestro padre es una fuente inagotable. Los revolucionarios saben. Te voy a decir algo. Gente que revolucionan son gente que su mente siempre trabaja. Está ideando nuevas estrategias y nuevos proyectos. Por eso Jacob nunca se conformó. Desde la matriz de su madre era exitoso. Desde la matriz de su madre era un revolucionario. La guerra no la comenzó Esaú. La guerra la comenzó Jacob. La guerra no lo comienzan los conformistas. Los grandes avivamientos no vienen de la mano de los conformistas. Los grandes avivamientos vienen de la mano de aquellos y aquellas que saben que fueron llamados para revolucionar. Que fueron llamados para traer cambio. Yo vine a hablarle en esta noche a una generación de revolucionarios. Yo vine a hablarle en esta noche a una generación que no se conforma. A una generación que va a decir, yo quiero más. 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 Yo vine a decirte algo. El señor ese día me ministró y me dijo. ¿Sabe por qué yo en América no he hecho con los hipanos lo que quiero hacer? Porque hay montones que se han conformado. Pero yo quiero gente hambrienta. Yo quiero gente sedienta. Yo voy a traer más a Catarrabasaya. Yo voy a ponerlo en posiciones. Pero tienen que dejar el conformismo. La iglesia latinoamericana, la iglesia hispana, tiene que enseñar lo que Dios le ha dado. Es una iglesia que no se cansa. Es una iglesia de hambriento. Es una iglesia que quiere más. Jacó era un revolucionario. Jacó era un revolucionario. Tenía una fe revolucionaria. Era una fe loca. Una fe atronada. Porque un revolucionario no puede operar como un pasivo. Y hay gente que quiere meterte en su molde. No te dejes meter en molde de pasivo. Dígale a alguien si te he llamado para ser pasivo. Fui llamado para ser pasivo. Yo fui llamado para revolucionar. Por eso Jacó no se quedó tranquilo. Nota algo. Un día, su padre ya estaba viejo. Jacó había tenido una bendición. No se conformó. No se conformó. Él tenía ya la primogenitura. Tenía el decreto. Todo plasmado. Todo allí. Marcado. Todo sellado. Todo firmado por Esaú. Pero él dijo. Esto me da derecho a conseguir algo más. Oh my God. Oh my God. Tilear que está a tu lado. No te conformes. Hay algo más. Vamos. Tilear que no te conformes. Hay alguien más. Hay algo más que Dios quiere darte. Hay algo más que Dios quiere darte. No te conformes. Hay algo más. Yo vine a hablar con gente que van a revolucionar su casa. Yo vine a hablar con gente que van a revolucionar su familia. Aunque haya muchos que se hayan muerto en la miseria de tu casa, de tu familia. Dile yo voy a revolucionar mi casa. Yo voy a romper ese vínculo de pobreza, de miseria. Yo voy a provocar que algo pase en mi casa. Aún no importa que todo el mundo haya sido idólatra. Yo voy a provocar que la gloria de Dios descienda en mi casa. Yo voy a traer nuevo cambio. Yo voy a traer nuevas reformas. ¿Sabe qué? Yo me casé con una mujer revolucionaria. Los revolucionarios miran donde otro mira un fracaso, ellos miran el original. El conformista mira la apariencia. El revolucionario mira más allá. Y todo terreno donde piste un revolucionario. Yo siento que alguien va a tener que tomar estas palabras ahora. Hay gente que van a poder estar en los mejores lugares y van a fracasar. Pero cuando tú tienes la cualidad de revolucionario, te pueden llevar donde está la piedra. Y la piedra van a tener que florecer. ¡Recata la basaba! ¡Lo revolucionario provoca el cambio! Hay gente que piensan que el éxito consiste en los lugares. El éxito consiste en lo que tú portas. Y una de las cualidades que tiene mi esposa es que es revolucionaria. Mi esposa, aun cuando era joven, me revolucionó toda la vida. Y ella sigue siendo joven. Pero cuando ella tenía como 15 o 16 años, yo nunca sabía que esa muchacha estaba por ahí. Pero un día, pero un día, yo predicando en un lugar, la iglesia donde ella se congregaba, estaba invitada. Y en el camino, ella saltó y dijo, pastor, ¿qué usted cree? Yo casada con el predicador. Y el pastor de ella, lo único que le dijo, ¿y para qué? ¿Para tú criar un niño? Dile al que está a tu lado, se equivocó su pastor. Dile, está criando dos niños y una niña. Porque los revolucionarios, con su palabra, provocan y atan. Oh my God! Los revolucionarios tienen palabras proféticas. Oh! Los revolucionarios tienen palabras proféticas. ¿Sabes por qué hay cosas de gente que está aquí que no ha cambiado en su casa y en su vida? Porque todavía no sabe quiénes son. Pero cuando tú sabes quién eres, desde tu altar en tu casa, tú nada más mandas la palabra y le dices al diablo. Metreza, suelta a mi esposo porque tiene que soltarlo. Diablo, me droga, suelta a mi hijo porque tiene que soltarlo. Hay alguien aquí que tiene esa palabra profética. Hay alguien aquí que tiene esa palabra profética. Hay alguien aquí que porta esa palabra. Siento que hay alguien que atrapó esa palabra. Siento que hay alguien que tiene que ponerse ahora mismo de pie y comenzar a profetizar sobre su casa. Siento que hay alguien que tiene que profetizar sobre su casa ahora. Algo va a pasar en tu casa. Algo va a pasar en tu vida. Siento que hay alguien que tiene que tomar esa palabra y decirle al diablo, fuera de mi casa, fuera de lo mío. Alguien, alguien, declarale en esta noche. Alguien anda. Tiene que declararlo ahora. Desclaralo. Vamos, declaralo. Vamos, declaralo. Vamos, declaralo. Vamos, declaralo. Vamos, declaralo. Quédese de pie. Termino diciendo. La vida enseña. Siento a Dios aquí. Que Jacob. Gozó del privilegio. De la eternidad de su madre. Escuché lo que le voy a decir. Yo antes, pastor, pensaba. Que Rebeca. Era como una apoyadora. Y pensé. Escuche esto. Que había hasta desunión entre el matrimonio. Porque si usted nota. Rebeca favorece a Jacob. Pero Isaá favorece a Saúl. Lo que pasa es. Que Esaú. Gozaba de la paternidad. De Isaá. Porque Isaá. Seguía el patrón de la regla. Y de las leyes. Las leyes le decía. Que él tenía que bendecir a Esaú. Pero Rebeca. Seguía el patrón. Revelación. Ella sabía. Lo que iba a pasar. Recuerde que ella fue la que consultó a Jehová. Y a ella fue que se le declaró al misterio. Lo que te voy a decir. Que hay gente que no van a creer en ti. Porque ellos no saben lo que se dijo en el cielo. A favor tuyo. Ellos no saben lo que Dios dijo a todos. A favor tuyo. Cuando la gente no sabe. Lo que Dios dijo de ti. Te van a criticar por tu presente. Y si en el presente tú no tienes cualidades. Para lo que Dios te llamó. Ellos van a decir que tú no puedes. Van a decir que tú eres un fracaso. Van a decir que tú eres una derrota. Pero cuando alguien tiene revelación de Dios. Y saben que Dios te marcó. Y que Dios te llamó. En vez de ellos querer destruirte. Te van a empujar. 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 Por eso el Espíritu de Dios me dice mírala. Mírala ahora Si la mira ahora Posiblemente que no veas cualidades Y el diablo se lo ha hecho pensar Tanto así Que la ha deprimido Tanto así que pensaste hasta morir Y dijiste para qué la vida Porque eso fue lo que el infierno logró y dijo Pero cuando el diablo dice algo en la tierra Es porque escuchó algo que se pronunció a favor tuyo que el cielo Yo no vine a hablarte al presente Yo vine a hablarte al futuro Yo vengo a decirte que Dios te ama como no te lo he imaginado Vengo a decirte que Dios tiene planes contigo Wow Estoy viendo una paloma Y cuando veo esa paloma Que va a caer sobre alguien Es porque ese alguien es muy especial Y viene una metamorfosis Y está flotando sobre tu cabeza La paloma Está flotando Siente la paloma Que va a ser pisada sobre tu cabeza Lo va a sentir Va a sentir algo tan especial Que va a caer sobre ti Es la paloma de Dios Que va a caer sobre ti Ponte el detrás de ella por correr Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Algo, algo, algo Hay un fuego de Dios sobre tu vida Era 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 Más 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 Te va a ir nueva de este lugar Raba Uy a mí Iba, te va a ir nueva de este lugar Te va a ir nueva Iba, soy yo Te va a ir nueva Te va a ir nueva Amba Te va a ir nueva Te va a ir nueva Llegó Dios para libertarte Llegó Dios para libertarte Liberación completa Liberación completa Liberación completa Te dice Dios Ahora va tu corazón el Señor Ahora va tu corazón Porque te voy a cambiar Que el que te conoce no te conocerá más Decibe el fuego del Espíritu de Dios Decídelo 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 el fuego El fuego como fuego Como fuego ahora cae sobre ti Como fuego cae sobre ti ahora Como fuego como fuego como fuego Como fuego como fuego Como fuego Hago de ti una mujer intercedora Hago de ti una mujer intercedora Limpio tu corazón Te hago como el roble Hay un aceite que está cayendo Agárrala Agárrala Hay un aceite que está cayendo Pon tu mano amor Pon tu mano en el pecho ahora Hay un aceite que está cayendo sobre ella Hay un aceite que cae sobre ti Hay un aceite que cae sobre ti Hay un aceite Hay un aceite que cae sobre ti mujer Hay un aceite Hay un aceite Hay un aceite que cae sobre ti Hay un aceite del cielo Hay un aceite Hay un aceite Hay un aceite hay un aceite de vino 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 y se llama mamá papá una baui ni yo ni yo abasó de ver y no no de beso con daray sabar abajo con darabás a catarabá vale matuanei sabe que lleva un esaú por dentro pero yo te dice no solamente esaú lo lleva por dentro sino como rebeca daba un jacob también oye el señor te dice te traje para que elijas quien sobrepalabás soy porque ha habido mucho tiempo donde esaú ha estado reinando dentro de ti pero dios dice quiero cambiar ese saúl por el jacob que está dentro porque te llamé para cosas te llamé para que revoluciones pero hasta ahora esaúl ha estado reinando y dios dice dale espacio en tu vida a jacob dale espacio en tu vida a jacob porque lleva un jacob que hace tiempo quiere reinar pero tu esaúl lo tiene estancado pero hoy dios te dice te traje no para que vea un predicador te traje para decirte que hay un jacob dentro de ti que te está diciendo vine a revolucionarte vine a revolucionarte vin e revolucionarte vin e revolucionarte termo y Y yo quiero que todo el que no sea cristiano, que en esta hora quisiera que ese cacó sea que prevalezca en su vida. Yo quiero orar por salvación ahora, quiero orar por restauración del alma, quiero orar por salvación en este momento. Hay mucha gente aquí que Dios nos está llamando hoy, oh my God. Hay gente aquí que Dios nos está llamando hoy, y yo te invito a que comiences a caminar el altar, porque esta es la noche de entregar tu corazón a Dios. Esta es la noche de entregar tu vida a Dios, y yo vine a orar por salvación ahora, yo vine a orar por gente que se quiera salvar, yo vine a orar por gente que se quiera salvar. Vamos, quiero orar, denle un aplauso al Señor por ella, denle otra aplauso al Señor por ella. ¿Quién más viene? Denle otro aplauso al Señor por ella, ¿qué viene? Denle otro aplauso al Señor por ella, ¿qué viene? ¿Quién más viene el altar? 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 Denle otro aplauso al Señor por él. ¿Quién más viene el altar en esta hora? ¿Quién más viene el altar? ¿Quién más viene el altar en esta hora? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? de un aplauso al señor por él también ¡Oh my God! ¡Quién más viene al altar en esta hora! ¡Quién más viene al altar en esta hora! ¡Quién más viene al altar en esta hora! ¡Aleluya! ¡Hay alguien más! ¡Yo sé que hay 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 alguien más! ¡Alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Sea la gloria! ¡Sea la honra y el poder! ¡Hay alguien más! ¡Oye el Señor quiere salvar tu alma! ¡Hoy el Señor quiere salvar tu vida! ¡Hoy el Señor quiere salvarte! ¡Hoy el Señor vino a salvarte! ¡Hoy el Señor vino a salvarte! ¡Bendiga a Dios! ¡Bendiga a Dios la vida que pasa! ¡Bendiga a Dios la vida que pasa! ¡Bendiga a Dios la vida que pasa! ¡Hoy el Señor! ¿Qué más? ¡Usted que no está mirando por las redes sociales! ¡Usted que no mira por el canal! ¡Usted que no conoce a Jesús! ¡Usted que está descarriado, apartado de Dios! ¡Yo vengo a decirte en esta hora que llegó el tiempo de permitir que la salvación llegue a tu vida! ¡Que la salvación llegue a tu casa, llegue a tu familia! Yo quiero orar por salvación por ti Repite esta oración conmigo por favor Todos los que están aquí presentes también Con sus ojos cerrados Van a repetir esta oración conmigo ahora Diga conmigo Señor Jesús Entrego mi corazón Para que lo salve Y te pido perdón Por mi pecado Te pido perdón Por mi vida Ahora Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Ahora Gracias Señor Yo quiero orar Orar Por todas estas vidas hermosas que están aquí Yo veo una unción muy fresca que está en ellos Hay una unción que pudre el yugo Hay una restauración que Dios está haciendo en los corazones Hay una restauración que Dios está haciendo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Declaramos restauración para su vida Declaramos restauración para su alma Declaramos la presencia de Dios sobre ustedes Declaro que toda cadena que le ataba al pecado Que toda cadena que le ataba al oficio Toda cadena que le ataba Sea rota ahora Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Sea la gloria Sea la gloria Y el poder Padre que el nombre de Jesús Ahora te pido Que los reyes con tu presencia Que ellos sientan tu presencia Dios Que ellos sientan tu presencia Que ellos sientan ahora tu presencia Que ellos sientan ahora tu presencia Que ellos sientan ahora tu presencia Que ellos sientan tu presencia ahora Que ellos sientan tu presencia Ven tocándolo Ven tocándolo ahora Espíritu de Dios voy tocándole ahora oh my God, my God, my God ahí está la presencia del Espíritu de Dios ahora, ahí está ahí está ahí está ahí está más 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 wow amor, toca el beso de ella, que algo va a salir el Espíritu de Dios me dice mira su corazón porque verá una herida hoy Dios te sana de toda cicatriz en el corazón en el nombre de Jesús declaro restauración en tu corazón no más pensamiento a un momento que estaba en tu casa o estaba en lugares y de repente venía eso que te hacía sentir como una joven como una joven aburrida como una joven sin proyectos sin planes pero Dios te dice hoy se va toda depresión tú no necesitas nada porque yo lo deposita en ti y te estoy viendo adorando al Señor wow te estoy viendo con una unción fuerte va a adorar va a adorar con una unción muy fuerte al Señor estoy viendo un fuego que te está cubriendo estoy viendo un fuego que te está cubriendo adorará con fuego y unción recibe más 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 no tenga temor tenga temor más eso que Dios deposita hoy en ti te va a seguir a diferentes lugares no tenga temor no tenga temor no tenga temor sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder 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 Siga la gloria Siga la honra y el poder Yo quiero saber Voy a hacer esta última oración para entregar Guau ¿Ya usted entregó su corazoncito al Señor? Quisiera entregar su corazoncito al Señor De las primeras personas que Dios tocó aquí Fue a usted Antes que otros danzaran y lloraran Ya usted estaba llorando ¿Sabe qué significa Esaú? Esaú significa la carne La carne es una oposición al Espíritu La carne no quiere que el propósito de Dios Se haga realidad en nuestra vida La carne representa todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios Por eso Pablo lo dice en Gálatas Que es una lucha Y yo sé que usted está combatiendo Es una lucha Yo no la conozco pero sé que estaba peleando una batalla fuerte Porque Dios la está tocando desde hace rato Dios ha estado ministrándole a usted Pero hoy es una decisión Servir a Dios es una decisión Es una decisión Individual Hoy Usted está a punto de tomar una decisión O toma la decisión de decirle a Dios en esta noche hasta luego O toma la decisión de decirle Te atrapo ahora ¿Qué le dice al Señor? ¿Te la conoce ministro? ¿La conoce? ¿Es familia de usted ella? ¿De la célula? Ok Que bueno Mírela bien No la forzamos ¿verdad? No la forzamos Pero mírela bien Una vez el Señor me dijo Mira a una joven muy bien No queremos forzarla Dios está tratando con ella Algo se rompe hoy 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 Algo se está rompiendo Y la forma Y la charla Y la charla Y el combate hoy Él es tuya Y el clima Y valeu tú ahí. Y valeu tú ahí. Algo está pasando en ella Algo se está rompiendo hoy Algo se rompe hoy Algo se rompe hoy Algo se rompe hoy El Espíritu de Dios está aquí Si hay alguien que está enfermo Es la última oración que dije que iba a hacer Si aquí hay alguna mujer que tiene su esposo Pero no pueden salir embarazados Pase al altar Si tu esposo está aquí O si algún hombre tiene su esposa Y no puede embarazarla Pase aquí ¿Qué quiero orar? Aleluya Tu cabeza está caliente Porque recibiste una presencia muy fuerte del Espíritu de Dios Escucha lo que te voy a decir Hay algo que se ha roto Hay una cadena que se rompe Hoy Dios te ha dado la oportunidad De comenzar De nuevo en tu vida Y de enmendar Cosas que vi Pero que no he podido enviarlas Hoy el Señor Te da la oportunidad De ser diferente De ser diferente Es que el nombre de Jesús Deposito en tu vida El destino profético Y declaro sobre ti Que será grande en las manos de Dios Claro Que será profeta Sobre las naciones Declaro sobre tu vida Que será santa Que será santa para Dios Que te consagrará para Él Que Él será Que Él será Y eres Instrumento escogido Para tu Dios Es que el nombre de Jesús Gracias sobre Él Gracias Señor Gracias Yo quiero abrir un espacio Para aquella persona Para aquella pareja Que no pueden tener el bebé Así me gusta No sé si hay alguien Encargado de tomar los nombres Pero tómelo Si hay alguien Eso es Así me gusta Yo soy un evangelista raro ¿Sabe hermana? A mí muchas veces No me gusta hablar De lo que Dios hizo ayer Me gusta Pedirle a Dios Para que haga hoy He morado por muchas mujeres Y hombres Hombres Han embarazado A sus A sus mujeres Hasta después de 18 años 18 años Casados Sin poder tener hijos Y después me han mandado Foto Y Venga Venga Cáuste Véngale Deme su mano La otra Necesito una enfermera hoy Usted va a ser Usted va a ser mi enfermera Ahora Usted me va a ayudar Y van a mancha Y van a mancha Usted va a poner su mano Sobre el estómago De cada una de estas mujeres Hay un fuego de Dios Hay un fuego de Dios Sobre tus manos En ti no te estoy viendo A ti Estoy viendo un ángel Te estoy viendo de blanco Estoy viendo tu rostro Y estoy viendo tu rostro Replandecido Hay ángeles que han descendido Aquí ahora mismo Hay úteros que serán reparados Estoy viendo ángeles aquí ahora mismo Toca ahora Toca esas mujeres Ve donde cada una esté Ahora que en el nombre de Jesús Eso es Eso es Eso es Cada mujer agarre a su esposo Cada esposo agarre a su mujer Que algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Estamos declarando Embarazos sobre tu matriz 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 estamos declarando embarazo 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 sobre tu matriz estamos declarando embarazo, embarazo, embarazo estamos declarando embarazo Que está sentado en el trono Y a la que vive para siempre y siempre Se da la gloria Recibe 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 fuerza Como la de Abraham Recibe 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 Que el nombre de Jesús Total o con la espalda a los dos En el trono Ahora En el trono Y a la que vive para siempre y siempre Como creíste será hecho Se da la gloria Recibelo 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 Wow Dios mío Hay embarazo aquí Hay embarazo aquí Hay embarazo aquí Para Dios Para Dios no hay límites Recibelo Recibelo Vamos Recibelo Vamos Recibelo Vamos Recibelo Recibelo ¡Recibelo! 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 ¡Se limpia tu matriz! ¡Se limpia! ¡Se limpia! ¡Recibelo! ¡Se rompe en todo diagnóstico médico, Dios! 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 ¡Se rompe en todo diagnóstico médico! ¡Se rompe!